Bueno, ¿qué nos traes? ¿Nos vas a hablar un poquito? ¿Dejamos el tema de Fidel un poco al final, quizás? Sí, creo que mejor la fábrica de la tele, empezamos por ahí, si te parece. En primer lugar, muy buenas tardes a todos, por favor, esos like, y los que no se hayan suscrito, que se suscriban al canal, que es un canal muy interesante. Que lo vamos a pasar bien, que lo vamos a pasar bien, y a algunos de ustedes que les interese el tema, les recomiendo que cojan papel y lápiz para después. Vale, pues empiezo ya. A ver, he hablado con, ¿cómo le llamaste? ¿Con el infiltrado? Infiltrado, traidor, o traidor, o vecino traidor, o si como quieras llamarlo. No lo sé, he hablado con esta persona, he tenido una conversación de un ratito, porque anda súper liada siempre, y la verdad es que estás hablando con él y le están sonando dos teléfonos al mismo tiempo, o sea, es muy complicado. A ver, me cuenta, punto uno, un poco enlazando con lo del otro día. Me cuenta que el ambiente en Telecinco está muy, muy enradecido, muy, muy harto, y me cuenta que, bueno, que son broncas continuas, que no era solamente la de Fidel, que era la que yo me refería por la noticia que yo te estaba dando, ¿no? Sino que hay broncas continuamente. Entonces, me llega al punto, para que nos vayamos metiendo en el tema, me llega al punto de que me dice, mira Isa, normalmente los representantes de la gente suelen ser un poco como los abogados, que ellos llegan, te hacen una reunión, una reunión, si no están de acuerdo con la reunión, pues se cogen, se van, se acabó la reunión y ya está. Es cada póker, como los abogados, que en un momento determinado se pueden enfadar, y como ellos saben por dónde actuar legalmente, pues ellos no se van a ensartar o a discutir. Bueno, pues estamos llegando a un punto que hasta los representantes discuten con la gente de ellos. O sea, dicen que es horrible, que hay discusiones constantemente. Hay gente que le va a cumplir el contrato ahora y esta... Un inciso, a ver, que haya conversaciones o especie de bronca entre representantes y al final en las empresas, pues bueno, hay discusiones. Que sea lo habitual, no, ya eso no. Eso me dice que no es lo normal, que antes de discutir se van. En todas las empresas hay discusiones y tal. Una cosa es que sea algo esporádico y otra cosa es que sea a diario. O sea, eso ya se escapa un poco de la lógica, que sea ya algo, como tú estás diciendo, un tema enrarecido, broncas continuas, ya eso se escapa un poco de lo lógico. Sí, luego me comenta eso, me comenta, dice, ten en cuenta, dice que aquí hay contratos, que ya lo sabíamos, porque además me parece que hay youtubers que lo han comentado, que hay contratos incluso de un día. Dice, hay contratos de un día, pero hay contratos que son más largos. Dice, y claro, hay contratos que llevan mucho tiempo. Dice, y luego hay gente que se cree con mucho poder. Todo esto un poco generalizado, luego ya entro un poco más en contexto. Vale, vale, sí, sí. Dice, y luego hay gente que se cree con mucho poder. Dice, y los hay, quiero y no puedo. Dice, los hay, que no son nadie y se creen que son de los que llevan aquí toda la vida y que van a heredar TV5 cuando TV5 prácticamente que está acabada. Y le dije, hombre, para que tú me digas que TV5 está acabada. Dice, mira, Isabel, el ambiente está en un plan. Dice, es que ya son hasta los cámaras. Los cámaras se quieren ir a otras cadenas. Los, ¿cómo se llaman esto? Los reporteros del, hay dos tipos de reporteros. Los reporteros de la calle y no sé qué. Dice, tampoco que están a gusto. Están buscando otras salidas. Dice, están saliendo, buscando otras salidas. Entonces, lo están pasando mal. Ayer, tú no hiciste el directo. Y ayer él me pasó, como nombres normalmente no me ha dado. Pero sí me ha mencionado justo, precisamente, qué casualidad. Los dos que se han mencionado ya. El de Carlos... Vale, vale, me acordaré. Lozano. Este, el de Carlos Lozano, que en principio dicen que es un despido y que él dijo que volvería. Y aquí viene lo que no había publicado ninguno todavía. Él me dice que sí que le han dicho que no se preocupe que en invierno va a tener un programa pequeño. Yo le pregunto que qué es lo de pequeño. Dice, pequeño no va a ser de cuatro horas. Dice, un programa pequeño. Dice, se lo han ofrecido. Pero al margen sí me consta que ha habido otra cadena. Esto es un suponer mío, ¿vale? Yo creo que ha sido Antena 3. Que también le ha ofrecido algo. Entonces, teóricamente, para invierno iba a tener un programa pequeño. Por lo menos si llegan a proponérselo, lo tendrá. Y por eso es por lo que él dijo que volvería. Y si no, él sabe que él estaba intentando irse a, yo creo que puede ser otra, pero yo creo que es Antena 3. Eso de él. Pero, pero no me lo que más. Oye, no me gusta. Bueno, no me gusta.